así es y pues ya vamos a ir por el primer match y listo y comenzamos el segundo match de la noche en ice and chrome de la parte superior derecha con el color azul y las piezas ser tenemos a galán axel lufas y en la parte inferior izquierda de su pantalla con las piezas proto en color rojo y la armadura por tenemos a de virus y de virus el último portador del escudo de ayur la última espada de luz de ayur que queda en estos momentos y es la esperanza productos está aquí el último que queda ya este y pues que no es que no es que ya este momento ya está bien muy estándar no creo que vayamos a ver un cañón todo triste pero y tampoco vamos a ver un todo el pool entonces creo que estos dos van bastante bastante estándar y van a ir por algo más al macro van a utilizar a su favor este este mapa y tengo entendido que se vaneó submarino entonces está un poco no vamos a ver agresiones tempranas por ninguno de los dos ese mapa no beneficia mucho al ser desconozco quién lo vaneó pero pero vamos a ver aquí un juego macro me y esto me gusta bastante si este siempre es bueno eso ya está se ve colocándose el nexus el segundo nexus en lo natural del jugador protos y pues es un escape bastante tranquilo simplemente para ver qué es lo que está planeando en estos momentos aquí era de virus uno de los productos más fuertes de la liga va a cerrar como yo les he recomendado no vea y eso es exactamente lo mismo en los primeros minutos que el observer de los protos invisible a plena vista así es pero bueno no pasa nada que ya luego algún día te escucharán ya está esperando a ver si alcanza a retrasarle un poco su su tercera probablemente eso es lo que está tratando de hacer en este momento y el otro en la natural de de virus apenas está movilizando para estar en el blind spot y ese drone estuvo a nada de perder a vida lo alcanza la última garra de selen y se lo llevan sale la adepta y es vista por el overlord de si claro estás llegando a la tienda dos veces por los caminos que el overlord este también es adepta y el estar y por parte de de virus esto podría prometer si podría hacer algo interesante esa adepta confirma la existencia de la tercera va a mandar de su seis para hacer un poco de scout pero es adepto ya está yendo por allá hay cancelación del chef y no hay riesgo de que pueda correr y la verdad es innecesaria lo que puede hacer va por vos reciban es lo que has pedido todo el tiempo y pues bueno mientras no seas cauteado por ninguno verlo creo que es donde se puede poner interesante si digo este los la verdad es que las voces han estado huye un número muy bueno en el meta que eso es definitivamente lo que pasa es que la velocidad que tienen ahorita las voces ha ayudado muchísimo y sabes que es lo curioso que el meta era para el pvp y se está explotando más en este en el en los otros más si digo por ejemplo el golpe del disruptor obviamente era está hecho el que hace daño adicional a las a todas las estructuras el del tiempo es por tanto exactamente el de tempest es precisamente por tanto sport que colocaban los dos de por sí ya los mapeaban bastante bien presiones de ciclón lleva tres y tal vez un cuarto creo que ya te debes ir a casa amigo porque ya hay cuatro muy buen daño en un buen puede ser más cuarto todavía así es y una voz rey aquí va también empezar a hacer bastante presión va a empezar a reducir la visión y en estos momentos de virus tiene el control de del mapa completito y creo que ese motor y debería ayudar un poco se puede llevar a esa que ni correr sin problema si muy probablemente pero ya este es por correr pero ya son 77 drones los que están los que están haciendo bastante daño y ya se los llevó y sigue el glades resonating glades y aparte está colocando su tercera que esto es bastante agresivo lo que está haciendo de varios en estos una fuerza bastante bastante buena la que tiene en estos momentos de varios está capitalizando bien pero que necesites cautear eso así es una pequeña marcha de queens así es pero no lo está viendo definitivamente no lo va a ver porque es un problema para pero ese ese push que está haciendo ahí de adeptas si van a encontrarse con esta esas queens y puede hacer un daño bastante bastante bueno se llevó dos queens y los sheds mercenario inglés acaba de terminar y esto puede hacer bastante fuerza sobre todo porque tiene el apoyo a su parte aéreo de esa de esa raya entonces ahora esas queens van a tener que regresar a casa o creo que se van a comprometer a ir a atacar directo al a la tercera no sé este no sé está en un 50 50 no sé de quién definitivamente aquí de bailes tiene una ventaja no es absolutamente nada de amenazante que de hecho sobre todo éste pues se va así es creo que es lo que va a hacer va a regresar con esta vez está haciendo muchísima presión pero no fue esas adeptas no entraron nada absolutamente nada de daño y ahora existen problemas de varios precisamente porque pues no esa trampa de estas está muy atrás y suficientes para volver loco a quien sea me hubiera gustado más tratar de ir a desmaestriar la de los ravengers esta es una fuerza de selenix y de ravengers bastante bastante amenazante está cayendo todo por todos lados por parte de revider y creo que aquí Axel Lujo a ver si ganan ya está está poco de ganar así es cuando viste todas las queens caminando no las debiste haber dejado llegar las tuviste solas un ratote entonces ok la literal no hizo absolutamente nada esa trampa un serling eso es totalmente cero y simplemente ve el ejército y con 11 contra 69 el lugar donde no había ejército sobrevivió un poco pero no hay absolutamente nada que pueda detener esta fuerza si si está cayendo una dar templas van a llegar en cualquier momento pero que van a hacer no sé si están a tiempo una vez que de esa tercera van a empezar a golpear en el muro que tiene y el zionético que tiene ahí es bastante bastante importante hacer límites adentro bien hecho por parte de el río que puede estar muy esperanzado en que ese esos dígitos puedan hacer el milagro pero siento que esto está muy muy digno al Warpins ya para terminar el prisma alcanza a salir pero no sé qué puede hacer no sé qué puede hacer no puede hacer ni esto lo está mandando a atacar a ese prisma si vas a hacer una posición defensiva en que le tienes una base al cel ya está en tu casa esto ya está en tu patio y si no lo sacas pues no esto así es como termina esto esos dos dts ahí haciendo el Warpins pero por más que no haya visión no van a es demasiado demasiado ser el que hay en campo si lo está haciendo retroceder de una manera milagrosa si creo que ya saben si hay dts y los mando para allá a esos por favor les da la detección perfecta el Surround por parte de los trabajadores el Surround y la Queen disparando desde afuera creo que es una vez que es suficiente y de nuevo esos dts están haciendo el milagro defendiendo pero insisto ¿pero qué estás defendiendo? sigue siendo una fuerza muy grande por parte del Serg y está así a tres bases no hay mucho que puedan hacer no los deja no los deja sniper ese sport crawler esta vez ya si se snipera ese sport crawler pero ya hay visión y hay overseers entonces los dts prácticamente son nulos aquí en esta situación y creo que allá hay un Spire por parte de de Galant va a ir a atacar directo hay sport crawlers hay overseers por todos lados entonces si no veo que sea una ventaja lo que están tratando de hacer el virus si está haciendo daño porque los drams van a pelear trató de salvar está tratando de llevársela así estuvo a nada estuvo un golpe pero pues de nada de cuenta ya está la cuarta por parte de de Galant y de virus está en una situación bastante bastante crítica cardíaca diría está retomando su tercera y el ejército se está emparejando un poco pero insisto Galant ya casi casi lo tiene en la bolsa si sobre todo Galant tiene un banco grandísimo de gas que en cualquier momento lo puede quemar y este y tomar toda la ventaja posible y si va que creo que va a ir por mutas creo que es la opción este más lógica ese es el banco va ya siete y nueve mutas en producción y mientras siguen y siguen mapeando al a lo económico creo que de virus ya debería estar preparándose para el siguiente match si esto se ve bastante bastante complicada se ve muy muy complicada lo que está tratando de hacer aquí este de virus si de virus no las trampas de Stasis creo que les tiene demasiada confianza y no ha hecho de las mejores funciones de nuevo solo un selen es atrapado con ella un selen es atrapado por eso este es bastante complicado eso no puede realizar buenas funciones ahí esta trampa de Stasis es un poquito más adolescente pero pues ay que buen link si en el momento exacto pero son demasiado y ahora quedaron atrapados ahí en la prisma más unidades no se ha dado cuenta de que esas unidades están atrapadas en la prisma si son cuatro si quieres que estén peleando si definitivamente los muestros peleando en unido no hay atrás y el inmortal no tiene bling ahí tienes que entrar un poco más despidado de virus tuvo punto de atrás y es lo más fuerte que tiene en su ejército en su si en estos momentos es lo único que tiene que le puede tanquear un poco de daño pero esas mutas están haciendo no están haciendo lo que deberían de hacer debería estar persiguiendo el prisma exactamente creo que lo que deberían estar haciendo pero son muchísimos stalkers que chito eso sí también tiene mucho que ver le está dando oportunidad de que se nivele un poco más DT se empieza a golpear me gustaría ver este fusión creo que es la mejor opción en este momento pero lo que quiere es distraer un poco a Axel Lufas es lo que necesita hacer en este momento esos DTs no sé en dónde están eh ahí ya están volteando y de nueva cuenta están haciendo un golpe y en casa también están haciendo un golpe una presión eh un run by the serlings de mutas perdón de mutas es lo que está para eso eran eran para ellos a castigar todo uy no fueron buenas viles creo que cayeron más en el ejército un friendly fire completamente erróneo ok de nuevo cayó en la stasis bien esta vez si buenas stasis buen blink ofensivo ok creo que está retomando muy bien el poder en esos momentos el jugador de Vairos y los pero los mutas van a llegar a limpiar todo esto que he hecho los stalkers están muy golpeados de excelentes viles en este momento cayeron unas viles de verdad de cero quedarlo atrás y esos mutas van a llegar a snipearla y se acaba de perder toda la ofensiva por parte del jugador GG Well Play y Ganlan Axel Lufa se lleva el primer match así es wow GG buen match estuvo bastante entretenido este match si estuvo buenísimo ya lo tenía muy bien este ya lo tenía contra las cuerdas Axel Lufa a a de Vairos y de Vairos se empezó con esos con esos DTs esos DTs de verdad que si no haces algo para detenerlos rápido te hacen muchísimo daño pero insisto creo que tenía que comprometerse al al engagement en vez de tratar de hacer daño creo que hubieran parejado más la pelea si le tumbaba a esa tercera y esos DTs hubieran sido Archons me hubiera gustado un poco más sí creo que necesitaba esos Archons necesitabales pues sí exactamente ahí mismo tal vez del otro lado para hacer un Surround o para que los Mutas conterían los Mutas un poco me hubiera gustado ver mejor esos esos DTs volverse Archons también esos DTs pudieron haber este golpeado por atrás ya había tomado el Overseer y ya no había ya no estaba la espora pero si estaba el ya había creado un Overseer arriba del del sí, sí rápidamente creo otro Overseer pero bueno obviamente en estos momentos este es mucho más complicado calcularlo de manera rápida que Cho en como lo hemos mencionado en el calor de la batalla a veces no 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 planeas bien las cosas él pues sentía que tenía que quitarle presión a esa base yo siento que debía mantener presión en la misma base y ya arrancamos que Cho sí empezamos el segundo set del segundo match de la noche de la parte inferior izquierda de color azul en Eternal Empire tenemos al Serg Axel Lufas y en la parte superior derecha de Eternal Empire con las piezas protos de color rojo de nueva agenda tenemos a The Virus The Virus ya el 1 a 0 y pues fue una buena estrategia se estaba defendiendo bien pero pues capitalizó un poco más el jugador el jugador Galan creo que perdió este el enfoque con esa esa borra viviendo están pidiendo pausa y regresamos yo creo que se le desconectó el mouse o algo no sé este y pues bueno empezamos este este segundo TBC de la noche pbc perdón y va el escado del del pequeño proof no hay forja entonces de nueva cuenta no vamos a tener ningún chiste juegan muy respetuosamente estos dos si muy tranquilo muy estándar que bueno este se están jugando el pase a las semifinales y muy probablemente una fina a lo más safe que puedan el juego que juegas el juego que que te sientas cómodo creo que eso es lo importante no hay un estilo de juego definido ya veamos este Haas ganó con protos del Katubitza lo ha ganado dos veces con con cheese siempre empieza con cheese Bly un ser que le fascina el cheese y le funciona el cheese si es muy bueno haciéndolo entonces si es la estrategia y el juego que que más a veces hasta los mismos Terran especial yo he visto que ha usado el 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 así es entonces hace el pool de ACVs a atacar también cuando sabe que ya es un alguien completo si es pues si depende mucho de las circunstancias pero hay gente que le gusta por dando el ejemplo de de ese Z de Smirnoff si que pues obviamente se acaba de pasar de comprar un pase a la final con absolutamente all ins y este solo eso los salen para poder hacer esa expansión tercera sin que hubiera ningún retraso todo muy estándar por parte de las dos partes parece que no hay nada este locuaz por aquí el nuevo creo que van por el mismo build exactamente por el mismo ya está el Stargate acabo de terminar está terminando igual para limpiar los el Stargate con con las mejoras que le hicieron ahora si vale la pena hacer una este una una es más rápida se termina muchísimo más rápido se mueve muchísimo más rápido cuesta menos cincuenta de mineral menos es una ganga la verdad yo me llevo tres este y contra hacer te sirve mucho para snipear los los overlords si exactamente como lo estoy haciendo y lo malo es que a mi me hubiera gustado ver más World Race en el pasado verdad si este no había nada que disparar para arriba este las Viles y las Queen pero como lo mencionas ya tienen esa nueva este velocidad esa mejora bastante decente puede capturar un poco mejor no había ni siquiera hidras este creo que la falta de scout ya después de del minuto 5 por parte de 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 virus creo que eso lo castigo un poco porque pues ya tenía la tecnología entonces creo que pudo haber capitalizado un poco mejor este un build este que están utilizando los este pueden ir por lo que sea con con aire lo que quieras pero si tienes disruptores abajo es muy difícil que un este este fuerza antiaérea pueda ganarles entonces creo que se está posicionándose ahí en la tercera va bastante rápido en cuanto a economía este Eterno del Empire muchos este lo mencionan porque es como ya te lo había dicho es de los primeros mapas que beneficia más aún por otros que aún ser en cuanto posición de de la ciudadela de una base así es esta borre ahí está nomás viendo que logra atrapar y se va a llevar a este overall y ya está el ciclón también haciendo bastante presión en la parte de abajo y sale bastante golpeado el oraculo simplemente le deja hacer una marca y casi se lo lleva entonces ahí se va a reunir con su querido amigo la botry y se va de largo entonces no hay mucho que podamos apreciar aquí no hizo nada esa pues si ese oraculo prácticamente hizo nada no esta vez no 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 tuvo el uy a donde vas amiguito y ahí unos airlings haciendo un poquito de presión nada y rompa y todo lo que logró hacer nada ninguno de los dos ha logrado este hacer una toque fuerte este que pueda daño pero si este ya está posicionándose en su cuarta bastante expuesta si me preguntas a mí que he hecho esa cuarta y este pues está haciendo más botry es el gas heavy entonces si este la ventaja que tiene eso con una botry que que está ahí es precisamente que o esta vez va a ir a hacer otra vez daño no simplemente está haciendo un tag ahí para creo que está molestando no sé si exactamente creo que es la palabra que yo utilizaría sí está molestando para ver que logra hacer el ya está ya está a punto de tener resonar en glades sí correcto y esa raya no de la raya creo que le puede funcionar un poco más sí este vi por ahí una segunda una segunda botry si no me equivoco ya se está sumando ahí ya viene un push más fuerte por parte de si ya está en varias producción adeptas con ya con residenciales y con rayas esto podría ser una composición interesante sí creo que lo que va a buscar en este momento está haciendo presión pero ya están ahí los roach sí sí ok esos adeptos ya no van a ser tan fuertes como tal les esperaba ok el shade funcionó bastante bien el shade lo lo cancela dice que persiguiera ahí y logró esto para ahí uy ese oráculo que desde que salió en este match no ha hecho nada no hizo absolutamente nada y algo creo que hizo el comando de hot de all army sí algo súper interesante que ya está desarrollando el flip beacon se está haciendo Iván flux veins la velocidad de las rayas mmm interesante no veo que haya muchas rayas en el campo creo que había dos pero está una segunda stargate eso sí es interesante ok me gustaría ver este algo que hemos buscado es ya creo que va a empezar sniper bases es lo que va a buscar hacer este si quieres sniper bases deberías aprovechar las temples que ahorita creo que para eso son jajaja sí este muy bueno en ese sentido pero este pues ya hay ya hay hidras y va por su cuarta base está siendo bastante cauteloso axelufas en este momento eh creo que no se está confiando de del del sobre todo por del protos perdón sobre todo este esas son unas rayas está yendo por carriers para eso crea el flip beacon uff ok aquí podría están en problemas se acaban de encontrar todas las botrays y si si son rápidas pero si las metes exactamente al campo a los hidras pues no no te vas a ganar absolutamente nada si esos hidras son buenísimos para lidiar contra ejército aéreo sobre todo contra algo que ataque así es en teoría lento como una porre porque este hacen el disparo se enfocan tienen que ser esto es muy peligroso para un drop también en la segunda que hace muchísimo daño cinco cinco han caído y vienen más veilins en este momento a hacer más daño todavía creo que podré perder la tercera y a perder la economía de la segunda de su expansión natural es así ahora se están disparando como locos está guardando ok este es un GG y Galant se lleva el segundo match de este de este duelo este no haya la puerta en este momento de virus triste para por parte del jugador protos no puede encontrar cómo entrar cómo hacer daño cómo la defensa de verdad de 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 Axel Lufas de Galant es formidable eh bueno la evidenció en el primero se llevó creo que ocho ocho este trabajadores en el pasado si hizo buen daño pero pues nunca vio a las Queens y si no ves a las Queens marchar este pues te comprometes te estás en una situación bastante bastante complicada también tuvo la mala suerte de que tenía esos botrys lanzando esos botrys también están todas juntas para ir a hacer su trabajo que era exactamente y corrió con muchísima suerte también este el este Axel Lufas corrió con mucha suerte de encontrarse botrys y se llevó tres rapidísimo con esos sidras si este ya estaba la carta más que que revelada y aparte necesitaba entonces si quería hacer un buen un buen daño la separó perdió tres y pues aprovechó muy bien este Gallant para ir a hacer presión correctamente así es pues que te puedo decir Gichito bastante interesante lo que vamos a ver vamos a ver un 3-0 esta vez me gustaría que desde varios ya empiece a sacar este su arsenal que yo creo que tiene estrategias reservadas para la final y creo que si no las utiliza ahorita se van a quedar ahí ni siquiera va a llegar a ni a semis entonces creo que debe de dar todo por el todo y creo que Gallant tiene la ventaja de que puede capitalizar puede irse por un chisi y tal vez pueda ganarlo en este momento le pudiera ayudar pero bueno estamos en el tercer match en Evertream de la parte inferior izquierda de color azul y las piezas ser tenemos Axel Lufas Gallant y en la parte superior derecha de su pantalla con las piezas protos de color rojo tenemos a The Bios como te mencionaba ahí hizo una pequeña triquiñuela al jugador este el jugador ser hizo extractor sacó el drone y lo canceló y sigue minando es correcto hay gente que hace de 12 si si estoy consciente de si bastante bastante inteligente lo que hacen ahorrándose el dinero de un segundo overlock para una economía rápida si me parece que eh pues es un todo el pulque chito empezó este un poco más un poco antes de lo habitual no hay este obviamente ya ves spawning pull no ve expansión entonces ahí es que no te preocupes así es creo que esa expansión se va a cancelar estoy casi seguro no sé si la voy a cancelar o no pero ya hay este una pull en antes de pull first entonces muy probablemente si va a ser un total pull se está regresando a verificar precisamente eso no hay cancelación este tal vez lo haga hasta el último momento simplemente pues quiere mayor producción aunque no sé si sea lo lo mejor ya hay un serling que van a hacer van a soñar y no le va a permitir ver absolutamente nada más ese pull ok creo que quería simplemente serlings para este un poco más rápido para evitar este molesto scout tal vez prevenir un canon rush y pues ya galán dejó de producir sellings fue un total pull este de mentiras jajaja si lo hizo bastante rápido el spawning pull pero con esto pues le haces presión psicológica también al jugador si este no hay un wall este preparado para esto entonces creo que lo podrías controlar bastante bien completamente dando hacer que de vuelta esa pobre esa pobre adepta y definitivamente ahorita ok creo que según la presión que acaba de hacer Galar el protos debería tomar una posición un poco más defensiva y sacó el sacó la adepta entonces no me no sé si me convence mucho esto es la primera adepta me imagino que va a ir a hacer un poco de presión ahí siempre tratar de buscar hacer daño a los drones de lo contrario pues no ya se está scauteando esa tercera con eso ya compruebas básicamente que hay presión de que no hay presión perdón que no va a haber ningún push ahí este que te pueda eliminar ok muy bien este logró hacer el set y se va a llevar no un buen control que tiene el micro de Galar es buenísimo la cancelación del morph que estaba haciendo y los drones se quedan prácticamente intactos así es ya el metabolic boost acaba de terminar y en estos momentos vamos a empezar a ver a los aliens que suertó el campo pipí de nuevo piden una pausa del jugador Galan listo justamente donde nos quedamos acaba de acabar el metabolic boost y el workgate también ya está terminado entonces pues a ver qué pasa cuatro serlings una vez más para verificar en dónde se encuentra el jugador protos parado que ese observer puede ser interesante creo que son las unidades más fuertes que tiene protos para este el scout y ahí va va a estar persiguiendo a Shed muy bien pensado por parte de de Byros ya está el scout ahí por parte de también de de Byros está haciendo este un scout para saber qué es lo que está planeando hacer su su rival y pues perdón todo completamente estándar este su tercera y Roach Warren al minuto 5 serlings para scautear que no haya nada no haya proxys no haya drops todo tranquilo y listo no hay ninguna sorpresa que pueda tener Axel Lufas esta es una fuerza ya para detener este cualquiera Roach puede hacer los serlings así es son muy pocos y creo que se está enfocando en hacer Roaches hay 11 en producción y va a tomar su tercera ok ahí el patrón de ese serling está muy loco no se va a alcanzar a llevar ese ese proo y ok te juro que ese serling está prácticamente ya dentro del ataúd nada dentro de lo no hay nada de que preocuparse este están muy bien presionados el baile de los serlings ahí están en posiciones que puede ver el ejército de cualquier lado un push más de adeptas y va a empezar a hacer presión con resonating clip ya terminó la demopulación sí y la evolución de Roaches está a tres cuartos todavía le falta un poco para tocar pero ya hay Roaches en el campo ya hay en tercera entonces creo que no debería de adentrarse a la palera y pues un serling bien defendido es un serling peligroso así es sobre todo porque tiene muy buena posición de sus overlords están ahí prácticamente tiene una barrera en cuanto a visión y ahí ese ahí se va a quedar sin hacer nada esa pobre Prisma si no no pudo hacer absolutamente nada ya se dio cuenta en este momento de Virus que eh cuál era el plan de de Axel Lufas y este está yendo por un rush de es un all-in esto básicamente está yendo por demasiados es un demasiado Roaches van a snipear van a shockear van a shockear absolutamente todo etc el driver charge ahora por parte de de Virus no creo que no lo fueron el driver charge no estaba esperando tantos inmortales tal vez estaba esperando solamente uno y fueron muy buenos forfeeds también eh sí pero va por el ramos estos Ravagers ahí es donde van a pueden cambiar un poco el juego así es esto ya empieza a verse un poquito más peligroso no hay energía para los y creo que ese Prisma debería de ser allá chiquiando esos esos inmortales uy ya ahora sí está en serios problemas no es una fuerza de verdad enorme la que tiene en este momento el jugador o sea y está siendo diezmado completamente este este no hay cancelación por esta soltería siguen llegando Routes por todos lados el Prisma sigue estando al otro lado y esto debe ser la última clave de la tabú este es el principio del fin inmortal no hay absolutamente nada que he hecho 3-0 Galan arrasando al último Protos los Protos se quedan con una posibilidad de 0 de llegar a la final así es y pues felicidades para Galan Axelufas este demostró de que está hecho uno de los más suertes este top 5 de este del del torneo de la Spira así es ya se encontró con Ex en este torneo entonces creo que eso lo estaba preparando para este torneo también entonces pues Ex y Axelufas podría ser uno de los finales pero no recordemos que todavía queda Darkman M uno de los ser también muy fuertes desde que empezó la liga y pues la sorpresa de hoy de ese Z de Smirnoff este arrasando con un master pues que nos muestre que le puede hacer ahora un GM si sorprendiendo este el día de hoy Smirnoff eh The Byrus no corrió con la misma suerte no pudo sorprendernos con con alguna sorpresa con con valga la redundancia con algo que con algo que impresiona un poquito más sí creo que era la palabra que estaba buscando y pues Axelufas se queda eh en la ronda de cuatro ya solamente quedan cuatro quecho y y y y y y y y